Estamos trabajando aceleradamente en todo esto, ya nosotros tenemos aquí el Plan Maestro ya hecho, desarrollado, con todos los aportes que hicieron durante los dos días de jornada, con las recomendaciones de los científicos, los técnicos, los políticos y el Poder Popular. Aquí está el primer trabajo, que tiene 60 páginas, estamos hablando de tres momentos. El rescate en primer momento, la conservación en segundo momento y el desarrollo sostenible en tercer momento. Y un conjunto de actividades que se están programando en el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago Maracaibo.